¿Quién quiere darle la verdadera vida? ¡Gloria a Dios! ¡No viva lejos del Señor, pueblo de Chile! ¡Gloria a Dios! ¡Lejos del Señor! ¡Hay solo muerte! ¡Hay esclavitud! ¡Lejos de Cristo hay maldición! ¡Hay destrucción! ¡Pueblo de Chile! ¡Vuélvete al Señor! ¡Vuélvete al camino del Evangelio! ¡Pueblo de Chile! ¡Arrepiéntete! ¡Aleluya! ¡Y recibirás el don del Espíritu Santo! ¡Así dice la palabra de Dios! ¡Arrepentíos y convertíos! ¡Para que reciban el don del Espíritu Santo! ¡Escucha joven! ¡El Espíritu Santo te quiere alimentar! ¡De esos demonios! ¡De esos espíritus malignos! ¡Que te están dominando! ¡Te están arrastrando! ¡Satanás quiere destruir tu vida! ¡Hombre, mujer! ¡Clava al Señor! ¡Porque el Señor, Jesucristo, es la salvación para nuestra alma! ¡Él es la vida eterna! ¡Chile, no rechaces a Jesucristo! ¡No rechaces el Evangelio! ¡No rechaces la palabra de Dios! ¡Te vas a perder en la oscuridad! ¡Te vas a perder en pecado! ¡Te vas a perder en la tiniebla! No pierdas tu vida, sé sabio, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es el temor de Dios. Bienaventurado el hombre que ha encontrado la sabiduría, Cristo es el único que puede darle sabiduría a tu alma. Cristo es el único que puede alumbrar tu alma, Cristo es el camino, la verdad y la vida, eres el camino que nos lleva al cielo, eres el camino que nos lleva a la nueva Jerusalén. Este mundo pasará, esta tierra pasará. Porque la Biblia dice que vendrá un juicio a la tierra. Vendrá una destrucción repentina a la tierra y ya estamos viendo las primeras señales de los últimos tiempos. Por lo tanto hay que tener fe en el Señor, hay que arrepentirse de cada pecado que hemos cometido, hay que venir rendido a los pies del Maestro, hay que humillarse a los pies de Cristo. Para que Él nos levanten, para que Él nos levanten, para que Él nos levanten, para que Él, aleluya, sea renovando tu vida. Aleluya, 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 ale La verdad es la palabra de Dios, la verdad es el Evangelio, no pierdas tu alma en el pecado joven, no desees lo malo, no peques más delante del Señor, pídele perdón a Dios, aleluya. La palabra de Dios dice, porque el Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha libertado del pecado y de la muerte, amén. La ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha libertado del pecado y de la muerte. Yoven de Chile, hombre de Chile, mujer de Chile, ya no andes en el camino ancho, ya no andes en el camino ancho de la perdición, del pecado. No pierdas tu vida, lejos del Señor, lejos del Señor está la muerte, lejos del Señor está la destrucción. No pierdas tu alma, mujer, en el pecado, no pierdas tu vida, lejos del Evangelio. No pierdas tu vida, no pierdas tu vida, no pierdas tu alma, no pierdas tu alma, no pierdas tu alma, lejos del Señor. No pierdas tu alma, lejos del Señor, no pierdas tu alma, lejos del Señor, amor de Dios. No pierdas tu alma, lejos de la palabra, de la verdad. Dice la Biblia, los cielos y la tierra pasarán, los cielos y la tierra pasarán. ¿Por qué te afanas tanto por lo material y no te preocupas de lo espiritual? ¿Por qué te afanas tanto por las cosas de este mundo y no te preocupas por la salvación de tu alma? ¿Por qué te afanas tanto por las cosas terrenales? Si te mueres sin Cristo te vas al infierno. Si te mueres sin el Señor te vas al infierno, varón, ¿por qué te afanas tanto por lo material? ¡Sea inteligente! Busca al Señor, tenemos que buscar al Señor, todo es pasajero aquí en la tierra, el dinero es pasajero, la política es pasajera, el estudio también es pasajero. Nada te puede salvar, solo Cristo, solamente Cristo puede salvarte, puede alumbrarte. No pierdas tu vida en lo material, no pierdas tu vida, no pierdas tu alma, viviendo lejos del Señor, acércate al Señor, joven de Chile.